El menú para hoy es Empanadas de maíz rellena de queso Y sabremos qué tan rentable es Primer paso Preparar la masa Agregamos a la masa de maíz un poquito de harina de maíz precocida, sal y agua Y mezclamos muy bien Ya la masa está lista, ahora vamos a rallar el queso para armar Sabemos que está en el punto porque ya no se nos pega en las manos ni en la taza Para el relleno vamos a usar queso costeño y lo rallamos del lado que le siga el más pequeñito Miren, es decir, este Entre el queso costeño y el mozarella, ¿con cuál de los dos se queda usted para el relleno de las empanadas? Armamos Y nos vamos para el fogón Para armar, hacemos una bolita de masa bastante redondita Y aplastamos en una bolsa con una taza La arepa debe quedar así delgadita para que quede más crocante al final de la empanada Colocamos el queso y cerramos De extremo a extremo para que toda la empanada quede bien rellena Hacemos presión en los bordes para que quede bien cerrada y lista para llevarlas a freír Si quieren que les quede más bonita con un tenedor o la punta de un cuchillo, le hacen figurita Si usted se vara es porque quiere Miren cómo queda, que parece que hubiera sido con un aplastador de empanadas Sara, ¿para dónde van? Para la calle Para la calle Múntate acá Múntate, múntate, príncipe Para la calle Para que quien se vaya Los ganados Agregamos bastante aceite para que las empanadas queden bien fritas Apenas se caliente el aceite, agregamos las empanadas Apenadora de un lado le damos la vuelta Cuando se doren de ambos lados, las sacamos Las escurrimos bien para que no queden con mucho aceite y las colocamos sobre servilletas Acompañamos con suero costeño y picante A mí me gusta con cilantro picado o cebolla Díganos usted con qué prefiere combinar el suero costeño al momento de comer un buen frito Y déle una calificación del 1 al 100 ¿Qué puntaje para usted tiene esta empanada? Para hacer las empanadas invertimos 28.700 pesos incluyendo materias primas, insumos y mano de obra Salieron dos empanadas a un costo de 2.400 pesos aproximadamente cada una Sí, nosotros también estamos sorprendidos con lo que cuesta hacer una buena empanada el día de hoy Tengan pendiente de todas maneras que los costos varían de un lugar a otro Porque a usted le puede salir más barato o más costoso aún hacer una empanadita En nuestro caso, recomendamos venderlo a un precio de 3.500 pesos para que se gane algo Pero díganos para finalizar, ¿realmente cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto?